¿Qué estamos? Inventando el rock and roll. ¿Qué pasa? Inventando el rock and roll. Flipa. La humanidad. Inventando el rock and roll. La humanidad. Después de 35.000 años de evolución dio un gel estrepitoso en su genoma, en su capacidad de creación y se convirtió al rock and roll. Los 70, los 80, los 90, los 1200 rock and roll. La gente, la gente grita, la gente dice, la gente baila, rock and roll. Rock and roll. Rock and roll muy lento, rock and roll muy lento. Rock and roll todo rápido, rock and roll, brutales. Rock and roll, people roaring, gente que muere por el rock and roll, gente que grita por el rock and roll, gente que mata por el rock and roll, perros que ladran, perros que dicen rock and roll, perros que mueren me cajan.